Buenos días hermanos, buenos días hermanos, feliz jueves. Casualmente este jueves 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Recuerdo a las víctimas de la matanza de Shaperville en Sudáfrica en el año 1960. Esto fue declarado en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966. En nuestro país, en el artículo 1 de la ley 23.592, considera a los actos u omisiones discriminatorias determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y carácteres físicos. Así que bueno gente, traten en este día de concientizar a aquellos que tienen templos e ilé, a los hijos. Porque es bueno esto de la discriminación, ya sea racial, de credos, de raza, tratar de evitar. Y tratar de evitar la discriminación entre nosotros. Cuando digo entre nosotros, veo que en Facebook y en las redes sociales hay muchas cosas que no están bien. Para mí, ¿no? Por supuesto para mí que no están bien. Pero bueno, la idea esencial de esto es que por lo general uno tome conciencia y transmita esa conciencia a aquellos que están en nuestro alrededor. Esto me hace acordar a mí, nosotros siempre en principio de los batuques, cantamos un himno que se hizo un himno internacional de los orillá, en una época donde los musulmanes intentaban diezmar a los babalawos y babaloriyá, tratando de imponer su ideología religiosa por sobre la ideología tradicional de Nigeria. Y este himno internacional dice así. Y dice así, dice así, dice... Aguao soro ileguao, Aguao soro ileguao, Echuloro ileguao, Echuloro ileguao, E sin cao pué ore, y sin cao pué ca guamá xoro, agua o soro y legua o, ogún loro y legua o, ogún loro y legua o. E sin cao pué ore, y sin cao pué ca guamá xoro, agua o soro y legua o. Bueno, así dice este himno internacional, que va nombrando a todos los orillá, desde Yu hasta Oshanlá, Obatalá, a Ifá, va nombrando a Olokum, nombra a Olodumare, por supuesto, dentro del cántico. Y la traducción libre sería de esto, nosotros vamos a hacer culto en la tierra y nadie nos podrá decir que no, nosotros vamos a hacer culto y nadie nos podrá decir que no, vamos a hacer fiesta para Yu en nuestras casas y nadie nos podrá decir que no, vamos a hacer fiesta en la tierra para Ogún y nadie nos podrá decir que no. Y así, así, va nombrando a cada uno de ellos y este cántico, que se transformó en un cántico de protesta, nosotros lo tomamos de un nigeriano que vino hace mucho tiempo, aquí en el año 1990 más o menos, y Fayanú, que vive en Corrientes, y él nos transmitió esta canción y este himno, que se ha hecho un himno internacional porque se canta en muchas partes de África. Lo esencial de esto es que no olvidemos, no olvidemos que nosotros tenemos raíces, tenemos árbol, tenemos una herencia que nos vienen dejando nuestros mayores, y lo único que yo puedo decir, hermanos de fe, es que cuidemos las raíces, cuidemos las raíces, por favor. Así que bueno, tengan un excelente jueves, espero que sea bendecido por todos los Orillá, y un saludo a todos, y nos vemos prontito. Chau.